¡Suscríbete! 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 Gracias por regalarnos una noche que de verdad Ashe y yo nunca vamos a olvidar No tienen idea Lo especial que es para nosotras Poder estar aquí en Argentina Poder traer nuestra música en Argentina Y bueno, ahora que hemos estado aquí Cada vez más Cada vez más conocemos más ciudades Y nos enamoramos aún más del país Pero bueno Gracias por dejar que Argentina Se volviera nuestra segunda casa De todo corazón Desde la parte de arriba Hasta la persona argentina Gracias Y bueno, ahora sí Antes de despedirnos Queremos pedir un fuerte aplauso A nuestra segunda familia Prácticamente todas las noches Estamos con ellos A nuestro staff A nuestra banda Chicos, gracias Les queremos muchas gracias Pero definitivamente Los que se llevan la noche Y el aplauso más grande Es para todos nuestros fans Aquí No quiero detener No quiero detener Para encontrar Ciencias en mi corazón De saber romperlo Es la mejor Aquella luz Que te la da en tu voz Y eso no puede, no Todo lo puede Solo es mejor No hay tantas veces No hay de ti Como en el momento De la oscuridad No hay de ti No hay de ti Si da vie No hay de ti No hay de ti No hay de ti Dude, no hay de ti Yo no llame nada Oh, es posible Si eres libre, con corazones fríos, me quito más sin nada Y lo veo en el negro de una guita daña En el reino de la noche, en el camino, y me duele a su morada ¡Oh, oh, oh! Porque siempre quiero más No le dirás, ni hablas que tú no has querido Creía que a ti no cambiarias, no puede ser, que estúpida De mí, te realice a mi lado sin nada Y me acerré a la idea que tú eres el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta paz y estoy en el amor Y te pido perdón Por haberte esperado demasiado Y te pido perdón, perdón Muchísimas gracias. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!